¡Suscríbete al canal! Antonio Bacadoro, la verdad que Tono, como le dicen, se asentó en esa posición, ¿no? Llegó como apertura hace unos años, después tuvo unas lesiones, y ahora está como afirmado en su posición, ¿no, Nico? Sí, sí, como decías, en el año 19 jugaba de centro, a veces de apertura, subió más de 10 que de centro, pero creo que ahora se afianzó ahí con la 12, en el centro de la cancha, junto con Iván Albina, y con 23 años es uno de los más experimentados, aunque no parezca. ¿Te diste algunos consejos para que chocara bien, para que taclearas? ¿Vos que tacleaste alguno por ahí por el centro de la cancha? Sí, siempre charlábamos, ya lo entrené en juveniles, y después, bueno, cuando subí al plantel superior, pero es un muy buen jugador, tiene destrezas, obvio, mucho mejores que las mías, así que solamente acompañarlo y charlar de vez en cuando para ver cómo está y cómo se siente, pero bueno, en la nota nos contaba un poco del presente del equipo y un poquito también de eso, de cómo se siente él y cómo se afianzó en un puesto tan lindo, ¿no? Justamente, veamos esta linda nota, esta charla con Antonio Tono Bocador, dale. Seguimos en rugby platense y un invitado de lujo, Antonio Bocadoro, Tono para mí, ¿cómo andas, Tonito? Hola, Coqui, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo te está tratando este gran presente de La Plata? Bien, bien, por suerte. Se reanudó el torneo, fue el parate, así que ya con todo más abierto y ya sabiendo que se va a jugar, digamos, ya no hay tanta... Ese no saber, ya no está más, entonces más enfocado también y contento. Hablando un poco de eso, ¿cómo fue el tema de jugar sin público? Y la verdad, hablamos con los chicos y la verdad que es raro. Encima, bueno, el deporte lo que tiene lindo también es, viste, que te vengan a ver, es lindo, viste, tus amigos, tus familiares también, quien sea, y un poco el clima que genera eso. Y la verdad que era raro y por momentos, viste, ya como medio, no quiero decir feo, viste, pero te dan ganas de que haya gente porque el tren es siendo, viste, como limitado solo al deporte, está bueno, no todo lo que es la parte social de... Bueno, el rugby es igual que otro deporte, ¿no? Pero era raro, la verdad. Y cuando empezó a poder ir el público, ahí cambió, se volvió casi igual a lo que era. Sí, yo creo que hoy por ahí es igual a lo que era, y nada, obviamente cambia porque para empezar, para nosotros es lindo, viste, entrar a la cancha y que haya gente, viste, el apoyo. Eso creo que las cosas que más se sienten, sobre todo cuando pasen en primera, ¿no? Que haya gente y vaya específicamente a verte a vos, ¿no? Y bueno, al equipo me refiero. Y después también un poco habla de, viste, de, digamos, de las ganas que tiene la gente de volver, viste, a vivir lo que es el club, viste, los sábados puntualmente, viste, de ir y comer, estar con amigos, familiares. Y disfrutar de las tardes, ¿no? ¿Puede ser que se esté volviendo a armar la barra brava? La pandilla y el mentirillo. Ahora que entramos en finales, ahí para pelear por un ascenso, creo que está mandado de nuevo, ¿no? ¿Y qué es para ustedes el tema de clasificarse? ¿Era uno de sus objetivos en principio de año? Sí, creo que era más, no sé si un objetivo, creo que los objetivos siempre puntualmente fue mejorar, porque creo que sabíamos que mejorando nos iba a dar, nos iba a permitir lograr cosas, ¿no? Y creo que el objetivo de mejorar era en función de lograr otras cosas, como, por ejemplo, estar, digamos, en una semifinal para poder pelear por un ascenso. Y ahora que ya se logró esa clasificación, ¿cómo están para lo que viene? No, creo que yo creo que estamos bien. Es un equipo joven, hubo mucho recambio, puntualmente porque, bueno, hace dos años no jugábamos, entonces, bueno, pasó tiempo y eso también genera que haya recambio. Y aparte, muchos chicos se fueron a jugar afuera, muchos también dejaron, ya sea por la edad, lo que sea. Y creo que hoy es un equipo joven que, la verdad, tiene poca experiencia, pero creo que lo positivo tiene que tener mucha energía, tiene muchas ganas. Y también creo que somos conscientes, ¿no? De lo que somos, y eso es lo que, sobre el que a veces nos paramos, ¿no? Sabiendo lo que tenemos y lo que no tenemos, y ya, se va a jugar con eso, ¿no? Pero yo creo que estamos bien, estamos bien. ¿Sos el viejito de los tres cuartos? Con 23, soy el segundo más viejo del caballo. Así que sí, estoy viejito. A ver, ahí está Tito, y Tito tiene más que yo, pero ya tiene tres viejitos, puede ser. ¿Y qué rival preferís? Hoy por hoy jugaremos con Rosario. Dependería de varios resultados que no jugamos con ellos, así que sería, digamos, para ir raro. Yo, la verdad, prefiero jugar con ellos. Creo que nos quedó como el gusto de ese amargo del partido de este año que perdimos allá. Y, nada, creo que estamos todos con ganas de tener una revancha ahí, ¿no? Sobre todo porque es el mismo equipo y el mismo lugar, ¿no? Pero, bueno, tiene otro condimento, o sea, no es el mismo partido. No son los mismos jugadores tampoco, ni tampoco van a ser los mismos jugadores que juegan. Los que se repiten no son los mismos que juegan ese partido porque ganaron partidos, mejoraron lo mismo ellos, ¿no? Y creo que va a ser un partido diferente al que ya jugamos. ¿Cambia el tener que viajar a Rosario o a vos, en lo personal, te da lo mismo? Porque recordemos que se juega, si sería Rosario o Champa, se juega en la cancha de ellos por tener arriba. ¿Te cambia jugar y tenés que viajar a Rosario y la dormir la noche anterior y todo? Yo creo que lo que influye en este caso no es en el viaje, sino que ellos allá son fuertes. Creo que son, bueno, como muchos clubes de acá, de Buenos Aires, en todos lados seguro, pero son muy pasionales y cuando jugamos de local, en general los equipos hacen más fuertes. No es mentira eso. Creo que nosotros de local somos más fuertes que de visitantes y ellos también. Y creo que ellos en eso corren con una ventaja, ¿no? Pero bueno, tampoco es una ventaja determinante. Creo que después los partidos, sobre todo cuando son así, finitorios, son diferentes, son aparte. Bueno, yo creo que en eso está el tema de ir a Rosario, pero no sé si en el viaje, ni a dormir y eso. Creo que está más en el hecho de que ellos jueguen en su cancha y con su gerente y todo eso. Tonito, para ir cerrando, ¿para qué está La Plata y para qué está Tono Bocadoro? La Plata está para pelear. Creo que tiene ganas de... O sea, se sabe que se mereció estar ahí. Y nada, va a estar, creo que con todas las energías puestas en dar todo en el final. Porque creo que eso es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Después, lo que pase, cómo se juegue, los resultados, creo que... Creo que, no sé si decirle anecdóticos, pero creo que lo que nosotros vamos a... Seguramente, estar seguros que vamos a dar es el 100%. Y creo que toda la energía que venimos acumulando normalmente, las ganas de estar ahí. Y yo, personalmente... Nada, qué sé yo. Creo que seguir rindiendo, creo que este año rendí. Y creo que espero rendir en esas situaciones, ¿no? Creo que lo que... Digamos, reafirmar lo que uno viene haciendo también. Como jugador y también como equipo, ¿no? Bueno, Tonito, mil gracias. Muchos éxitos para lo que viene. Y nos estamos viendo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, Tonito. Bueno, agradeciendo, como siempre, la gran predisposición que tienen todos los jugadores con nosotros para charlar. Y a Tonito, en este caso. Bueno, anticipando un poco lo que va a ser una semifinal dificilísima para el Plata. ¿No, Nico, como para cerrar? Sí, sí, creo que es cualquiera de los dos equipos que le hubiese tocado iba a ser difícil. Justamente son los dos con los que perdió. Atlético Rosario y Champañá. Pero yo creo que la Plata tiene con qué y puede ganar a Champañá. Tuve la oportunidad en el club de estar en el partido ese. Y me parece que la Plata en ese partido había hecho todo. Lo bueno y lo malo. Más allá de que me parece que Champañá es un equipo... Sí, Champañá es un equipo bien armadito, prolijo, con una muy buena defensa. Pero cuando la Plata, después de perder por 25 puntos, los dio vuelta y pasó a ganar. Y hasta lo termina perdiendo de vuelta por errores propios. Entonces me parece que la Plata tiene con qué y que puede ir a ilusionarse a Champañá. Perfecto. Ojalá sea con un lindo partido de rugby. Bueno, nosotros nos vamos a la tanda. No se muevan de ahí porque vamos a hablar de dos derrotas que duelen. La de San Luis y la de los tiros en el Top 12. Y cerramos el programa con la derrota de los Pumas. Qué bravo, qué bravo. ¿Qué vamos a decir de todo esto? Bueno, ya vamos a seguir charlando de Ragui en este programa de Ragui Platense. Ya volvemos, dale.